A pesar de los esfuerzos del gremio empresarial y las gestiones realizadas, la supercarretera Durango-Mazatlán sigue siendo una vía peligrosa para los usuarios. Salvador Chávez Molina, titular de la Cámara Nacional de Desarrollo de la Vivienda en Durango, ha expresado su preocupación debido a la falta de resultados tangibles después de las acciones emprendidas. Hace unos meses, varias cámaras empresariales de Durango se reunieron en Cuernavaca con la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales, en busca de soluciones para mejorar la seguridad de la supercarretera. A pesar de una mayor atención inicial, actualmente se sienten desamparados, sin el respaldo continuo de las autoridades gubernamentales. Hoy nos sentimos solos, abandonados, no tenemos el respaldo de ninguna instancia gubernamental para poder resolver eso. La semana pasada estábamos hablando de los temas de la inflación y que obedecen a temas económicos. Creo que también obedecen a temas de inseguridad. Creo que es muy caro transitar por las carreteras de México. Finalmente, Chávez Molina enfatizó que la inflación en México está directamente relacionada con la falta de seguridad en las carreteras y los altos costos asociados al transporte. El riesgo de asaltos y la inseguridad general en la supercarretera Durango-Mazetlán hace que sea una ruta poco atractiva y peligrosa para los conductores y los empresarios que dependen del transporte de mercancías.